Siempre habrá una historia que inspira y motiva, historias que permiten a las personas entender la noticia. La historia de alguien, la historia de otros, también es nuestra historia. Vive una nueva historia que es noticia, solo en Telediario 20 años. Se respetó un hecho armado en contra de una mujer. ¡Suscríbete al canal! Tenemos la información más relevante para que usted conozca lo que está ocurriendo en Guatemala. Lamentablemente la violencia sigue ensañándose en contra de la mujer. Hay asesinatos que se reportan en contra de las féminas. Pero sabe, también hay mujeres capturadas y de eso le vamos a platicar en esta emisión. Bueno, Vanessa, estaba revisando yo los temas de la jornada. Tenemos pornografía infantil, tenemos el caso de Sexting, también una banda de clonadores de tarjetas de crédito. Mexicanos, por supuesto, tenemos tantas historias para compartir esta noche con nuestros estimados televidentes. Comenzamos con los titulares. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Ha sido identificada con el nombre de Blanca Carolina, fino de 35 años de edad. Sicaria capturada en la zona 13, aprendió a asesinar, pero no a huir. Cometió un doble crimen. De forma cobarde le arrebató la vida a una mujer en estado de gestación. Siguen las capturas de mujeres sicarias. En Amatitlán, aprendieron a dos mujeres a quienes les falló la astucia. Llevaban dos armas de fuego escondidas en una bolsa con maíz. Siempre hemos vendido seño, pero no nos deja entrar nuestras cosas y tenemos necesidad de venderse. A pesar del aviso de desalojo, vendedores continúan en el área de ingreso al Hospital Roosevelt. Autoridades aducen contaminación y falta de higiene, problema que también prevalece en el interior del hospital. Familiares de Reos del Infiernito manifestaron por falta de agua potable y para que reanuden las visitas. Una mujer que participó en la manifestación fue aprendida. Le diremos cuál es el motivo. 250.000 niñas serán vacunadas contra el cáncer de cervix, una de las principales causas de muerte de la población femenina. Campaña iniciará en marzo próximo. Amigos míos, ¿verdad? Que solo envían fotos así de la nada, esperando una reacción mía. ¿Sabe usted qué es el sexting? ¿Y que sus hijos podrían ser víctimas de este delito? Le tenemos la información, los efectos en las víctimas y cómo prevenirlo. Está dentro del listado de los primeros 10 colegios mejor ranqueados por el Ministerio de Educación y colegios que están por no menos de 2.000 quetzales mensualmente. Maestros que aparecen como agresores sexuales en el RENAS continúan sus labores docentes en establecimientos públicos y privados. Olvidó por un momento que es el guía espiritual y alcalde auxiliar de su comunidad y se enfrentó a golpes con un vecino. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorra o Nunca con G.I.T. Continental, el banco de tu vida. Una escena escalofriante, una mujer con dos meses de gestación fue asesinada a balazos en la zona 13 capitalina. El ataque fue perpetrado por otra mujer a quien no le importó que la ahora fallecida caminaba junto a su hija adolescente. Frente a la mirada de su hija de 14 años, una madre de familia, quien la acompañaba al colegio en horas de la mañana, fue asesinada de varios impactos de bala. La menor sorprendida por lo sucedido se desmayó. Al ser auxiliada por bomberos municipales y vecinos del sector, preguntó si estaba soñando o era realidad lo que estaba viviendo. En ese momento soltó en llanto y pedía a su mamá que despertara. Además gritaba, salven a mi hermanito, ya que la víctima tenía dos meses de gestación y estaba ilusionada por la llegada de un nuevo hermano. Este ataque armado se registró en la 27 calle y 12 avenida en la colonia La Libertad de la zona 13. Curiosos indicaron que una mujer joven le disparó y de inmediato se dio a la fuga. Hasta el momento se ha sido identificada con el nombre de Blanca Carolina, fino de 35 años de edad. Asimismo se le brindó asistencia prehospitalaria a una niña de 14 años que sufrió una crisis nerviosa. Esto pues al presenciar el momento que acribillaban a la madre. Asimismo nos da a conocer que la señora pues tenía dos meses de gestación. Por ende pues se solicita a la Policía Nacional Civil a resguardar la escena ya que en el lugar pues quedan dos cascabillos como evidencia. No, la niña solo sufrió una crisis nerviosa, esto debido a la impresión de ver este atentado. Pero de igual se le brindó la asistencia correspondiente para restablecerle sus signos vitales ya que debido a la impresión pues se había descompensado. A pocas cuadras de haber asesinado a una mujer en estado de gestación, Laura María Zamora de 20 años fue detenida por la Policía Nacional Civil a quien le incautaron una pistola calibre 9 milímetros que tenía cuatro cartuchos útiles con la que se presume le dio muerte a la víctima. Según archivos de la Policía Nacional Civil, esta persona de nacionalidad salvadoreña era investigada por su presunta participación en otros ataques armados. A pesar que agentes policiales la cuestionaron sobre la decisión de atacar a la víctima, prefirió no dar detalles y solo dijo, a mí me lo ordenaron. De inmediato fue trasladada a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal. Pero las mujeres no solo son víctimas, ahora ya ganan terreno en la delincuencia. Brendi Arlita Morales Cardona de 19 años de edad e Irma Violeta García Mejía de 39 fueron capturadas en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatiplán. Esto cuando portaban dos armas de fuego que servirían para realizar un ataque armado. Lo curioso de estas mujeres fue su astucia para despistar al enemigo. Escondieron las armas dentro de unas bolsas que contenían maíz. Según las investigaciones de autoridades, se presume que las mujeres pretendían asesinar a cuatro personas. Arturo Córdoba, Riaza de 47 años, piloto de un microbus, murió durante un ataque armado cuando transitaba en el municipio de Morazán, El Progreso. El crimen ocurrió al momento que intentaba incorporarse a la carretera del Atlántico, kilómetro 95, para dirigirse a las Verapaces. La víctima sufrió varios impactos de bala en el cuerpo. Según testigos, los delincuentes se conducían a bordo de un pick-up color negro que atravesaron en la salida de la vía para perpetrar dicho ataque. Córdoba, Riaza dejó en la orfandad a cuatro niños. Y es que ahora ni platicar en las banquetas es seguro. Tres hombres fueron sorprendidos por las balas amenazantes de un pandillero de la Mara Salvatrucha. Estos hombres fueron trasladados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Tres hombres que se encontraban platicando sentados en una banqueta fueron sorprendidos por un sicario quien pretendía arrebatarles la vida. Sigiloso se acercó a ellos y les disparó. Agentes lograron capturar al responsable, quien dijo ser Armando Alexander Miguel Martínez de 20 años, de nacionalidad salvadoreña. Sin embargo, autoridades investigan si su identidad es verídica. Posiblemente sería integrante de la Mara Salvatrucha. A la hora de su aprehensión, le incautaron una tolva con municiones. Las tres víctimas heridas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital San Juan de Dios y se identificaron como Fernando Eduardo David, de 19 años, Héctor Eduardo Monterroso, de 28, y Ronnie Francisco del Cid Hernández, de 22. Socorristas indicaron que se encuentran en estado estable. La pronta reacción de agentes de la policía evitó que Carlos Enrique Ramírez Pérez, de 18 años, perpetrara un ataque armado en contra de un repartidor de agua en la Sexta Avenida y Primera Calle de la Zona 9. Durante la captura, le incautaron una pistola calibre 9 milímetros y 12 cartuchos útiles. Además, es el presunto responsable de entregar un celular a un dueño de una tienda del sector con intención de extorsionar. Y en seguimiento a una denuncia, agentes policiales capturaron a Carlos Onofre Sainz, de 41 años de edad, y Mauricio Rangel Casillas, de 44, ambos de nacionalidad mexicana, quienes se conducían a bordo de un vehículo con placas K04 AMU. Esto, en la aldea Chacté de San Luis Petén, los detenidos se les incautaron varias tarjetas de crédito clonadas de diferentes instituciones bancarias. Una cadena, una pulsera de oro, un teléfono celular, 300 pesos mexicanos, 47 dólares americanos, 20 dólares beliseños y 2.500 quetzales en efectivo. Rangel Casillas era buscado por las autoridades de Querétaro, México, sindicado de delitos de narcotráfico. Según investigadores, los aprendidos son miembros de una banda que opera a nivel internacional. A pesar de la solicitud que se hizo por parte del Ministerio de Salud para que los vendedores en las áreas del Hospital Roosevelt fueran desalojados, ellos permanecen en el lugar. Incluso ahora los pacientes se quejan de la higiene dentro del hospital. Hay algunas personas que tienen la necesidad de trabajar y por ello es que algunos de los que se encuentran vendiendo en este sector continúan fuera del Hospital Roosevelt. ¿Se acerca alguna de las ventas informales que hay acá? Pues probablemente para poder tener una pequeña refacción para mientras, porque de otra forma ya no hay solamente pues agradecido por que haya venta de comida por este momento, haya de todos los días. Es triste que el hospital es, si esto es antigénico, lo que está dentro del hospital es súper antigénico. No hay papel del baño. Mi hermano viene con diarrea. ¿Y qué hace la gente que viene con diarrea para limpiarse? No hay jeringa con sangre en las gradas. Lavamos todas las frutas. ¿Sí? Ajá. ¿Alguna persona que ha venido a comer acá en algún momento se ha quejado? Pues no. No, la verdad que no. ¿Han comido constantemente acá o es primera vez? La verdad que esporádicamente. Ajá. No, no es muy frecuente. ¿Nunca ha presentado problemas estomacales? No, por el momento no. Ajá. ¿Usted es señora? Tampoco. Tampoco. ¿Y usted caballero? No, tampoco. Todo bien. Sí, todo bien. El inconveniente es con el ingreso. Que, digamos, antes pues entrábamos del otro lado. Ahora es un gran dilema. ¿Por el portón? Sí, sí, por el portón. No dejan entrar. Se supone que esa seguridad era para que los pandilleros no lleguen acá. Pero nosotros estamos sufriendo también porque no nos dejan entrar. Hemos tenido nosotros enfermos aquí y no lo dejan entrar a uno. Siempre hemos vendido el seño, pero no nos dejan entrar nuestras cosas y tenemos necesidad de vender. ¿Nunca ha tenido ningún problema los clientes con ustedes en cuanto a la libertad? Gracias a Dios que no. No, porque igual como ellos tienen necesidades también y verá que el ministro dice que ella no quiere que estamos aquí. Y aquí mucha gente pregunta a ellos porque mucha gente allá adentro venden también, pero ahí están más caras las cosas. Y por lo mismo que nosotros ayudamos la gente y ellos también. ¿Desde qué hora viene usted acá? Desde a las 7 de la mañana. 6 y media, 7 de la mañana. El director del hospital Roosevelt se pronunció ante las denuncias de algunos pacientes. Es una institución donde a lo largo del día circulan más de 5 mil personas entre trabajadores, pacientes que nos visitan día con día y tratamos de mantenerlo limpio lo más púlcro posible. Pero probablemente algún error podemos cometer, alguna jeringa que se haya caído en alguna emergencia de atender a algún paciente haya caído y haya permanecido ahí un tiempo. Con respecto al papel higiénico, es bien difícil. Vean, nosotros colocamos rollos en los distintos baños, nos los roban. O sea, se llevan grandes cantidades de papel o se roban los rollos, nos dañan los dispensadores y nos es difícil mantenerlo. Pues a veces cometemos algunos errores, pero yo le digo, todos los días lunes hacemos una inspección. Salimos a deambular como que fuéramos un paciente y algunos errores los anotamos, nos reunimos, tratamos de corregirlo. Esta es una reingeniería constante para poder brindar un mejor servicio. Después de varios ingresos a la cárcel por diferentes delitos, un joven retalteco decidió cambiar su vida. Ahora practica las artes marciales mixtas, convirtiéndose en un ejemplo para muchos otros. Brantley Bernabé Escobar Barreno es un retalteco de 33 años, quien estaba perdido en las drogas, pero desde hace dos años su vida cambió rotundamente. Ahora, con ayuda del nuevo modelo de seguridad integral comunitaria que organiza la PNC de la Comisaría 34, logró involucrarse en las artes marciales mixtas. El chico reside en la colonia San Antonio, zona 2 de Retaluleu. Según los registros de la PNC, cuenta con 35 ingresos a las cárceles por diferentes delitos, pero en los que más resaltan son por ebriedad y escándalo. Al involucrarse en el deporte de contacto y artes marciales mixtas, su vida ha tenido cambios. Ahora los conocimientos que ha obtenido también se las imparte a niños de su colonia, porque habilitó un pequeño gimnasio donde practican todos los días en su vivienda. Brantley debuta en la nueva Liga CRF, donde ha participado en peleas a nivel internacional. Mi vida ha cambiado para seguir adelante y como también motivo a todas aquellas personas que también anden en vicios, pues que pongan de su parte para salir adelante. Así que gracias a Dios me dio un deporte que me gusta y seguiré hacia adelante. Y gracias a la oportunidad que me ha dado también CRF para ser un guerrero de guerreros y sigo entrenando, porque ese es el deporte que a mí me gusta. Son seis horas las que entreno ahora diarias, entonces yo digo que cada vez tengo que ir mejorando y haciendo más resistencia, porque en las peleas se necesita de tener buena resistencia. Su próxima pelea en Jaula se llevará a cabo el 24 de febrero del año en curso en la ciudad capital. El objetivo principal de este proyecto implementado por la PNC es rescatar a jóvenes de los vicios de la droga, licor y las pandillas. Su último ingreso fue en noviembre del año 2016 y ha estado por diferentes delitos, como podemos mencionar, escándalo, agresiones, posesión de droga y también ha estado involucrado en riñas. Así como ha tenido problemas con las autoridades y las leyes de nuestro país, pero gracias al trabajo que ha realizado el Club de Combate Esparta, así mismo la comisaría 34, pues se ha logrado que ha tratado la manera de salir adelante. Un claro ejemplo de cambios es Branly, porque ahora es reconocido como un buen peleador. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Bueno, y esas actividades lúdicas, ese tipo de actividades, es el que se debe hacer en Guatemala para sacar a los jóvenes de los pandillas de los grupos criminales. Vanessa, qué excelente noticia. Y sobre todo seguir ese ejemplo, siempre hay una manera de hacer bien las cosas, siempre usted tiene una oportunidad de cambiar su vida y de ser mejor de lo que es hoy. Más adelante, llegó a manifestar y resultó capturada. Además, se salvó todo por una cadenita. Y entérese, jóvenes aseguran que han visto fotos al desnudo de sus propios compañeros. Ya regresamos, quédese con nosotros. Seguimos con la información, visitas y el ingreso de encomiendas. Fue la exigencia de familiares de reclusos del Centro de Alta Seguridad de Escuintla, conocido como el Infiernito, quienes desde la mañana se reunieron frente al centro carcelario para mostrar su descontento. Agua potable no les cae, ellos están comprando agua desde hace varios varios tiempos, ¿verdad? Entonces, y lo que es medicina, ellos no tienen aquí en el sistema. Esa es la exigencia de familiares de reclusos del Centro de Alta Seguridad de Escuintla durante una manifestación. No tienen ropa, no tienen agua. Nosotros lo que queremos es que les den las encomiendas, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, una caminata pacífica. En las exhibiciones muchas chicas han venido aquí y en las exhibiciones los sacan, ¿verdad? Tiene uno que pagar abogado para que hagan las exhibiciones, ¿verdad? Las visitas se encuentran suspendidas desde una regista realizada en noviembre de 2017. El protocolo para encomiendas también fue modificado. Al día de hoy se están efectuando, pero bajo un protocolo estricto y específicamente encomiendas catalogadas como de higiene personal. Las mismas son entregadas mediante representatividad legal a la dirección general. Aquí se efectúan procedimientos y registros minuciosos y son entregadas por medio de acta correspondiente a cada uno de los internos. Las manifestantes aseguran que los reos deben comprar tres cisternas de agua diarias para 185 privados de libertad a un precio de 450 quetzales cada una, lo que motivó el movimiento. Y durante esta manifestación en la cárcel de alta seguridad ocurrió algo inesperado. Una de las mujeres que protagonizaba el movimiento, cuyo objetivo era exigir que se hicieran valer los derechos humanos dentro del centro carcelario, fue capturada minutos después por agentes de la Policía Nacional Civil porque tenía una orden que la señalaba de asociación ilícita. Este delito consiste en que posiblemente la aprendida pertenece a una estructura criminal. La capturada fue identificada como Mariela Logurdes Escobar, de 31 años de edad, conviviente de un reo y quien fue trasladada a la Torre de Tribunales de Escuintla, en donde el juez de turno le informó sobre el motivo de su detención. 40 familias de las colonias Los Pinos en la zona 3 capitalina denunciaron amenazas por desalojo, por no pagar las cuotas que el Comité de Vecinos les está exigiendo a cambio de supuestamente legalizar los terrenos. Hace cuatro meses, la representante del Comité de Vecinos de la colonia Los Pinos de la zona 3 capitalina empezó a requerir cuotas a cada propietario de vivienda a cambio de legalizarle su terreno. Estas cuotas llegaron a los 800 quechales mensuales, por lo que no pudieron seguir pagando y ahora les dieron un ultimátum para desalojar el lugar. De acuerdo con las familias afectadas, quienes interpusieron una demanda ante el Ministerio Público, serían en total 40 familias las que tendrían que desalojar. Asimismo, reiteraron al gobierno una reubicación en caso sean desalojadas. Fíjese que el domingo a las 6 de la tarde tuvimos sesión. La directiva de la asociación, de la de Comité, nos hizo sesión a todas, y diciendo que tenemos que desalojar porque va a entrar la máquina a sacar la tierra. Y las personas que compraron sí se van a quedar. O sea que todos los que estamos aquí en este momento, ahorita aquí en el Ministerio Público, vamos a pagar, estamos dispuestos a pagar, pero que nos dé tiempo y para poder llegar a un acuerdo que nosotros podemos pagar. Vamos a pagar, nadie nos está diciendo que no va a pagar. Lo único que nosotros pedimos es que nos den tiempo o que ella venga y que nos pueda meter y para poder pagar a todas, porque las personas todas las que estamos aquí tenemos necesidad de dónde vivir, y entonces eso es lo que nosotros pedimos, de que pongan la mano de la conciencia y que nos meta para poder nosotros pagar y que llegar a un acuerdo. O sea, eso es lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que ella dijo que nos daban como tres días para desalojar ahí, pero la verdad es que no tenemos para dónde irnos, que nos den tiempo tan siquiera, si es todo eso legal, que nos den tiempo para salir, porque no tenemos para dónde irnos. Y como hay un grupo que ya pagaron de ese, entonces ese grupo nos puede sacar a nosotros. De acuerdo con los afectados quienes interpusieron una demanda del Ministerio Público, serían unas 40 familias las que tendrían que desalojar en las próximas horas. Asimismo solicitaron al gobierno una reubicación en caso sean desalojadas. Las redes sociales son tan efectivas para informar y para destruir. Usted como padre de familia, ¿sabe quiénes son los amigos de chat que tienen sus hijos? Y es que en la siguiente nota, dos jovencitos nos confesaron que han visto fotografías al desnudo de sus mismos compañeros circulando en las redes sociales. Y lo peor es que no lo denuncian. A esto se le conoce como sexting. La violaron de forma, ¿cómo le digo?, indirecta, porque ella no quiso. Ella o esa persona o él no quisieron. Estos jóvenes, como muchos en nuestro país, a pesar de ser menores de edad, han visto en sus propias redes sociales fotos de compañeros desnudos. Son amigos míos, ¿verdad?, que solo envían fotos así de la nada, esperando una reacción mía. ¿Son fotografías de personas conocidas o desconocidas? Sí, de hecho hay muchas personas conocidas. ¿Qué has hecho tú en ese caso? Pues a veces me impacta mucho, ¿verdad?, porque ver a una persona que uno mira todos los días normal, y después ver una foto así es impactante. Presta atención, los adolescentes no ven relevante compartir esta información con sus padres. ¿Por qué? ¿Tú has compartido esta información con tus papás? No, la verdad es que no. ¿Por qué? No sé, supongo que me da pena o me parece un asunto que no es de tratar con ellos. No les he hablado de eso porque siento que se van a preocupar mucho por este tema. Yo más que todo pienso que no me tengo que meter en ello, o sea, porque así ni estoy involucrado en nada, ni ayudo a que siga el sexting y todo esto, que siga evolucionando. Entonces yo pienso que si yo no me meto, estoy bien, porque ni su papá no debe enterarse de algo que no he hecho. ¿Pero hasta dónde puede llegar esto? La persona se resiente, la persona afectada. Se nota completamente su caída emocionalmente, entonces lo que uno tiene que hacer es estar siempre aconsejándolo y mostrándole apoyo. Uno de los factores que afecta esto es la humillación que lleva la persona, verdad, al ver cómo algo que ella compartió se dispersa por un gran grupo, verdad. Entonces hay, no sé, hay veces en que se salen del colegio sin terminar, eso afecta su estudio, verdad, es un año de colegio perdido. Hay algunas que llevan a otras medidas tan drásticas, verdad, como es cortarse a veces las venas o tratar de acabar con su vida, verdad, que es algo horrible, verdad. A pesar de todo, estos chicos saben que no a cualquiera se le debe brindar amistad. De pensar mejor en las consecuencias que conllevan esas cosas y tratar de pensar en el futuro, verdad, no solo en nuestro propio futuro, sino en el futuro de las personas que estamos afectando. El año pasado las autoridades recibieron más de 70 denuncias sobre sexting, porque recuerde, si es un menor de edad, está ya considerado como un delito que debe denunciarse. Hoy hablamos sobre el grooming y le sumamos un componente más, el sexting, cuando lo están produciendo ellos sin que nadie más se los pida, cuando ellos lo están compartiendo, cuando no hay una persona engañándolos, cuando voluntariamente lo están autoproduciendo y compartiendo. ¿Qué le podemos decir? Que las fotografías, una vez salgan de su dispositivo, una vez inclusive que estén dentro de su dispositivo, son vulnerables para que estén a la disposición de todo mundo. Una fotografía es muy difícil que la puedan bajar de la internet. Y así como se viralizan los memes, se viralizan las fotografías de los adolescentes. Recordemos que si es sexo y manuelos de edad, hay delito, porque es pornografía infantil. Y las causas pueden ser la solicitud por parte de su pareja, puede ser la misma voluntad de la persona para sentirse involucrado dentro de un grupo social o por falta de desconocimiento. A pesar que la mayoría de tiempo los niños y jóvenes se mantienen en un centro educativo más que en casa, los padres de familia deben recordar esto. Porque al final de cuentas, acuérdese usted que la educación es responsabilidad de la familia, del padre de la familia. Los colegios solamente tienen la parte de la instrucción. Si usted percibe que un menor de edad es víctima de sexting, debe denunciarlo inmediatamente. Y es importante que usted tome mucha atención a las siguientes indicaciones, porque son posibles indicadores cuando un adolescente está siendo víctima de este tipo de delito. Estrés sin explicación. Empiezan a experimentar estrés. Además, tienen tristeza, manifiestan agresividad o incluso miedo. Podrían llegar a provocarse lesiones a sí mismos, incluso hablar del suicidio. Pero hay otras que debe tomar en cuenta. Podrían tener regalos o dinero sin explicación alguna. Además, fotos de personas desnudas o con poca ropa. Y ponga atención porque quizás podrían llegar ofertas de trabajo lejos de casa. Hay miedo y rechazo incluso a algún familiar. Más adelante, por una cadenita, por poco, por poco y ya no la cuenta. Además, ¿sabe usted si los profesores de sus hijos cuentan con el certificado del RENAS? Y entérese, cuando la cólera y el enojo le ganan al pudor y la vergüenza. Bueno, ya regresamos con estas y otras historias. Yo quiero ver eso. ¿En qué se desenlaza esa pelea? ¿Será que llegan a los golpes? Tenemos las imágenes, así que quédese con nosotros para que las conozca también. Seguimos con la información. Vecinos cansados de tanta delincuencia, de tanta violencia, estuvieron a punto de vapulear a Alexander Pérez López, de 23 años, quien fue sorprendido robando una cadenita de oro a una estudiante. El asalto se registró en la séptima avenida de la zona 1 de Retaluleu, a pocos metros del monumento a la Sirena. Alexander fue entregado por los pobladores enardecidos a las autoridades, quienes determinaron que el delincuente se encontraba bajo efectos de licor y es integrante de la Mara Salvatrucha. Y ese es un caso que ocurrió en Sololá, específicamente en la comunidad Nimasquín del Cantón Chichimuch. Esto es en el municipio de Santa Lucía, Utatlán, en donde capturaron a una persona a quien acusaban de un secuestro. Esta persona fue identificada como Otoniel Cocholcá, de 35 años de edad, originario de Chuatzam, ese municipio, quien iba, por cierto, bajo efectos de licor. La persona secuestrada iba a bordo de un vehículo blanco y empezó a gritar para pedir auxilio, así que los vecinos llegaron al lugar. Fernando Ajú, presidente de Cocode, manifestó que como a eso de las 7 de la noche se dio este presunto secuestro. La comunidad logró detener al vehículo y una persona responsable estaba ahí. Fue a quien capturaron la persona, a quien pidió auxilio, pues logró apagar el vehículo y escaparse por la ventana. Ya luego, en presencia de la Policía Nacional Civil, pues se capturó a esta persona. Escucha esta cifra, cada hora 47 personas intentan cruzar la frontera. Y es que de diciembre de 2017 a esta fecha, por lo menos 84 mil personas han intentado cruzarla y han sido aprendidos en la frontera entre Estados Unidos y México. De las 84 mil personas que han intentado cruzar la frontera a Estados Unidos, más de 50 mil viajan solos. 15 mil han sido menores no acompañados. Y al menos 19 mil han sido familias completas. Hay por lo menos unos 15 mil menores de edad que han salido de Guatemala desde el 2014 y ese número es superior al incremento en la matrícula anual de estudiantes de secundaria en Guatemala. En un país como Honduras es aún mucho más. El número de menores que han salido de Honduras es superior hasta numéricamente, en términos absolutos, que los menores que han salido de Guatemala. Orozco promueve la creación de políticas que ayuden a mejorar el manejo de remesas en una mejor inversión y no solo en el consumo. Es como promover la formalización del ahorro en el país para reinvertirlo en sectores estratégicos de la economía en donde no hay inversión. Uno de ellos es la educación. Guatemala es una sociedad en donde la educación depende exclusivamente del gasto público del Estado. Sin embargo, para mejorar el nivel de rendimiento académico del país se necesita que los padres de familia inviertan fuera del Estado su dinero para mejorar la educación. Pero esa inversión crea productividad en el país. Y ahí es donde hay que pensar realmente, fuera del conocimiento tradicional, a quién contratar, cómo uno aprovecha la mano de obra de asistente, como los maestros que puedan ofrecer negocios fuera de las clases para dar educación a sus hijos menores que aumenten su rendimiento académico. Si vive en la ciudad capital, ponga atención. El pavimento del Boulevard Liberación será recapeado para evitar problemas en el tránsito. Continúan los trabajos de mantenimiento vial en Boulevard Liberación, una de las principales arterias de la ciudad, con el objetivo de cambiar la carpeta asfáltica de los cuatro carriles. Estamos trabajando el tramo entre los puentes gemelos y Tecumumán de la Boulevard Liberación. Este tal vez será la vía más transitada de toda la ciudad, de todo el país y de toda Centroamérica. Aquí pasan más de 140 mil vehículos por día y esto genera un desgaste en el asfalto. La idea es darle mucha más vida a este tramo. Este es parte de los trabajos que se hacen con los impuestos que pagan todos los vecinos de la ciudad capital y se invierte en este tipo de proyectos. El proyecto se realiza por fases. Se trabaja en la preparación del asfalto reciclado que ofrece más resistencia y durabilidad. Los trabajos se ejecutan en horarios de 9 de la noche a 4 de la madrugada. Por esta razón recomiendan atender la señalización del sector. Quienes trabajan con niños y adolescentes deben mostrar que carecen de antecedentes de delitos sexuales. La furia y la ira se apoderaron de este par de personas. Vea usted el desenlace. Ha ocurrido un accidente de tránsito en la zona 3. Quédese con nosotros y conozca los detalles. Ya regresamos. Por favor continúe. Somos Televisión. Ha ocurrido un accidente de tránsito en la avenida Bolívar. Mabel Saucedo se encuentra en ese lugar para brindarnos los detalles. Adelante Mabel. Andri y Vanessa, muy buenas noches. Estimados televidentes, un accidente de tránsito se registra a nivel de la avenida Bari 33 calle de la zona 3 en donde bomberos, voluntarios y municipales trabajaron con equipo especial denominado Quijada de la Vida puesto que un menor de aproximadamente dos años de edad se había quedado atrapado en este vehículo que usted puede ver en sus imágenes de placas 184 BTV. Para esto, pues, bomberos voluntarios también acudieron a este lugar y es Oscar Franco quien nos amplía al respecto. Buenas noches, oficial. Buenas noches. Efectivamente, queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de la estación central fueron destacados con equipo especial a la avenida Bolívar y 33 calle de la zona 3 donde se registra un aparatoso accidente dejando como saldo a un menor en el interior atrapado por lo que fue necesario utilizar la Quijada de la Vida por lo cual ya fue el rescate efectuado y trasladado al niño a un sanatorio privado de la zona 1. ¿La identificación de los afectados, oficial, Antonio? Bueno, el nombre del piloto es Santiago Manuel Godínez López de 35 años de edad. El menor no ha sido identificado. El que presentaba golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo. Muchas gracias, oficial. Y es que es importante mencionar que al llegar a este lugar pudimos conversar con una mujer que es familiar de los afectados quien indicó que únicamente le avisaron de esta situación. Ella pues indicó que a consternada pues daba a conocer la información. Floricelda Barrios, escuchemos parte de sus declaraciones en este punto en donde se suscitó este aparatoso accidente. Nosotros no vimos nada, sino a nosotros nos avisaron. ¿Escuchó algún ruido? No, para nada, es que nosotros vivimos en la séptima. ¿Son sus familiares? Sí. ¿Qué es eso de usted? Son familiares. Es mi primo. ¿Y el Dene? Es hijo de mi primo. ¿Sobrino? ¿Solo su sobrino salió lastimado entonces? Sí, solo él. ¿El carro que lo sacó tiene las placas? Sí. ¿Qué? En este punto también indicaron que las personas las que afectaron a este vehículo colisionándolo se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Ante lo cual la Policía Nacional Civil ya se encuentra en este punto. También la Policía Municipal de Tránsito para efectuar el congestionamiento que en algún momento se formó en este punto. Sin embargo, pues el menor ya fue trasladado a un centro asistencial y también el adulto que llevaba a cargo el vehículo también estable, únicamente con crisis nerviosa, fue trasladado. El pequeño conjunto con su mamá, pues fueron llevados a este centro asistencial. Con imágenes de Cristian García. Soy Mabel Saúcedo. Regresamos con ustedes al Estudio Central. Qué terrible, Mabel. Gracias por la información. De verdad que la imprudencia anda al volante. Una breve pausa y volvemos. El RENAS ha identificado por lo menos a tres personas con antecedentes de delitos sexuales que elaboran en algunos colegios. La presencia de personas vinculadas a algún tipo de delito sexual no solo se encuentran en los centros educativos públicos, sino también en algunos de los mejores colegios del país. Serían unos tres o cuatro de los colegios privados. Dentro de esos colegios privados, por ejemplo, hay un colegio privado que está dentro del listado de los primeros diez colegios mejor ranqueados por el Ministerio de Educación y colegios que van por lo menos, no menos de dos mil quetzales mensualmente. Entonces, pueden estar en cualquier lado y no es porque sea una escuelita lejana, ahí estén. Pueden estar en cualquier ámbito. Así mismo, se ha identificado a muchas personas dentro de los registros del RENAS que elaboran como docentes en el sector público, que gozan de una medida sustitutiva por algún delito de esta índole, pero que la ley no permite actuar en contra de ellos por el principio de presunción de inocencia. Bueno, muchos piensan que ser alcalde auxiliar de su comunidad lo reviste de idoneidad y de calidad moral y respeto, pero vean esto, según dicen, es el alcalde auxiliar de la zona ocho de Villanueva. Mostró todo lo contrario, el protagonizar semejante escándalo cuando le ganó la furia y arremetió a golpes en contra de su vecino. Se preguntará usted, ¿quién es el alcalde auxiliar? Pues es el señor que viste de negro. Así que, ¿quién lo diría? Pero su contrincante también es indigno, ¿no? Al protagonizar esta pelea callejera. Los dos están dando tremendo espectáculo. A mí me da risa porque como que tuvieran un imán, porque no se tocan, no se tocan. Como que el imán estuviera al revés, ¿no? Al revés. El perro es el espectador. Es el referi. Es el referi, pero no se toca. Muy bien, ¿será que están jugando? ¿Será que están haciéndolo en serio? No se sabe, pero lo que sí se sabe es que, bueno, protagonizaron un escándalo, ¿no es cierto? Y también se sabe que mañana nos vemos a la misma hora, así que acompáñenos y conozca la información más relevante de Guatemala y el mundo. ¿Sabe qué? Sonría.